En las últimas horas las autoridades capturaron a una pareja señalada de haber hurtado elementos personales a una persona en el barrio 20 de enero. Ante esta situación se pronunció el comandante del departamento de policía Magdalena Medio, coronel Luis Alejandro Cubillos. El día de hoy en el sector del barrio 20 de enero se logra la captura de dos personas y aquí lo principal y de establecer de esto es que estas dos personas que se dedican a actividades del hurto son pareja. Estas personas fueron capturadas en el barrio 20 de enero, se captura en primera instancia a la femenina y en una persecución de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el barrio Altamira de la comuna 3 se logra la captura de este sujeto quien se moviliza en una motocicleta. Según versiones la comunidad habría aprendido a la mujer tras enterarse del hecho delictivo, el hombre quien al parecer es su pareja sentimental fue capturado minutos más tarde por las autoridades. Estas personas intimidan con arma blanca a una señora la cual le hurtan estos elementos donde un monto aproximado de más de 70 millones de pesos el valor del producto del ilícito. Aquí es resaltar primero el apoyo de toda la comunidad, que la comunidad nos informa de manera inmediata lo que sucede en el lugar de los hechos, llega a nuestra patria del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en primera instancia capturan la femenina y en segunda instancia en la persecución logran la captura del otro sujeto. Este delincuente, una persona de 29 años, la joven de 23 años, la persona del sexo masculino tiene antecedentes por tráfico y porte de estupefacientes. Gracias a la rápida acción de la comunidad del sector y de las autoridades, estos presuntos delincuentes fueron capturados para posteriormente ser judicializados por el ente competente.